En Fidelity, llevamos más de 50 años creando valor para nuestros clientes. Su confianza se traduce en más de 410.000 millones de euros gestionados en todo el mundo. Generamos oportunidades gracias a nuestro análisis propio. Independencia. Carácter innovador. Orientación al cliente. Trabajamos día a día para seguir generando confianza y valor. Empezamos esta segunda edición viajando en tiempo real hasta Hong Kong. Catherine Young es comentarista habitual en canales como Bloomberg, CNBC o la BBC. Tiene el pulso directo de cómo está recuperándose la economía china tras la pandemia. Y del plató nos colamos en su estudio. Vamos a comprobar si la música suena tan bien como la que le encanta componer junto a su hijo. Catherine, gracias por inaugurar esta edición de BIOS 2020. Muchísimas gracias por darnos la bienvenida. En 1978, China es líder, anuncia una política de apertura del país, de apertura a nuevos inversores extranjeros. Se trata de la política Open Door, de puertas abiertas, que dio un pistoletazo de salida a la transformación moderna de la economía china. Me gustaría mostraros esta imagen de dos años después de la introducción de esta nueva política. Os la quería enseñar por dos motivos. En primer lugar, muestra un momento en el que se mostraba mucho optimismo por parte de la población con respecto al futuro. Este grupo de jóvenes en Shanghái era la primera vez que le daban una opción para elegir sus vestimentas, sus nuevos trabajos en nuevas industrias que estaban emergiendo. Y en segundo lugar, esta imagen marca el origen de una temática inversora, el auge de los consumidores chinos. Es una temática muy candente. Durante los últimos años, esta temática sigue siendo vigente, pero al mismo tiempo se han identificado otros booms. El primer boom de consumo hasta el 89, cuando las necesidades de subsistencia requirieron un auge de la demanda, por ejemplo, de productos como televisiones. Luego, desde el 92 al 97, donde la demanda de los consumidores iba más dirigida a aire acondicionado y otro tipo de aparatos del hogar. Y la tercera oleada, que comienza al principio del 2000, donde hemos visto cambios significativos motivados por el auge de la clase media, que tira mucho del consumo y el final de la política de un solo hijo, gastando en vez de ahorrando. Con un auge de la demanda de la industria cosmética, automovilística, y en los últimos años diríamos que estamos viviendo la cuarta oleada, el cuarto boom, donde la tecnología y la innovación están siendo la principal temática inversora, creando nuevos modelos de negocio constantemente. Entendiendo el perfil demográfico de China y el foco del gobierno chino en la importancia del consumo doméstico, es fundamental analizando las tendencias de consumo de los consumidores chinos. Desde el punto de vista macroeconómico, el consumo es fundamental como inyección para el PIB chino, dependiendo menos de las exportaciones y más del gasto de los consumidores. Esperamos que haya un repunte del consumo por encima del PIB de un 4 al 6% de retornos anualizados. Añadimos un 4 o 5% del consumo, entonces veríamos unos retornos anualizados del 6 al 9%. ¿Pero qué es lo que está sucediendo con la clase media china? Es uno de los principales vectores en esta temática inversora. Lo hemos visto en esta gráfica con respecto a las rentas disponibles, la mejora de sus estándares de vida, el gasto que hace la clase media, los productos, las marcas, las promociones proyectan éxito. Y eso va aumentando poco a poco la cuota de mercado. Luego está la urbanización que se está viviendo en China. A medida que se urbanizan, hay mayor gasto. Y no solo estamos hablando de Shanghái y Pekín, que viven esta tendencia, sino en todas las ciudades urbanas. Y esto, como he dicho anteriormente, está relacionado con el sistema de tiering. Las primeras ciudades o las segundas ciudades, como por ejemplo donde tiene su sede Alibaba. Esta tendencia va acorde con el auge de la clase media y de la urbanización en todas las ciudades. He hablado de la generación de un único hijo. Esa política ya no está vigente. En 2016 dejó de estar en vigor. Pero personas como yo tienen unos patrones de gasto completamente diferentes. Como he dicho con anterioridad, nuestra generación le encanta gastar. Tanto es así que hay un apodo para esta generación, Yuan Wanzhou, que se traduce como el clan lunar. Te gastas todo el sueldo antes de que te vuelvan a pagar la nómina del mes siguiente. Las marcas cada vez cobran mayor importancia para esa generación de un único hijo de clase media. Entonces, si tienes una marca, muchos son conscientes de su imagen, por eso gastan en servicios o en marcas en concreto. Si lo haces como compañía, tienes un nicho muy específico. ¿Por qué son tan importantes las marcas en China? Si nos planteamos los años 80, no había marcas porque estábamos viviendo bajo el telón del comunismo. Antes ibas, no era como España en los 80, no ibas a un supermercado como Carrefour o Aldi u otro tipo de supermercados que no sé si pronunciaré correctamente. Pero a día de hoy en China hay una gran variedad de marcas. Entonces, cuando vas a hacer la compra, no solo se trata de ir al supermercado, a los hipermercados. Hay una nueva tendencia motivada por el COVID que es la compra online. Entonces, para nosotros, los consumidores chinos, no se trata de lo que compran los consumidores, sino cómo lo compran. Con respecto a la salud de la economía china, muchos nos preguntan, ¿se está recuperando China? ¿Qué es lo que estamos viendo en las gráficas? Creo que sí. Básicamente, hemos visto un periodo extraordinario de normalización que se ve sustentado por esta temática de consumo. Si nos fijamos en todos los mercados, el mercado renta variable chino es el mejor comportamiento que hemos vivido hasta la fecha en todas las clases de activo. Pero a futuro hay tres motores fundamentales. Uno, el aplanamiento de la curva de rentabilidades, el ritmo de recuperación y la respuesta política, no solo para China, sino para todos los mercados. Sin embargo, centrémonos ahora en China. El aplanamiento de la curva. China ha tenido mucho éxito en las políticas de monitorización, de contención. En la última semana de vacaciones vimos muchas personas que iban a viajar sin llevar mascarilla. Hay muchos que están dejando de utilizar la mascarilla. El ritmo de la recuperación económica. China lo está haciendo muy bien. Los ratios de manufactura se han normalizado a principios del segundo trimestre. Y el sector servicios, en términos generales, ha experimentado una recuperación en todos los segmentos. Por ejemplo, viajes, por ejemplo, los viajes internos domésticos han vuelto a la época de los años 90. Pero, sin embargo, no recibimos viajeros extranjeros. ¿Cuál es la respuesta política? Por un lado, los reguladores han sido mucho más disciplinados, diría yo, o menos agresivos con respecto a otros bancos centrales, con respecto a las medidas de apoyo que han lanzado. Sí, hemos visto algún tipo de relajamiento de las políticas, pero no ha sido al mismo nivel que hemos visto en otros bancos centrales. Pero, desde un punto de vista fiscal, hemos sido distribuidores en ciertas ciudades, Hangzhou, Shanghai, lo que refleja la importancia que le da el gobierno al consumo en China. Por eso, hemos vivido gran recuperación en las tres métricas fundamentales. Centrándonos ahora en los consumidores chinos. Aquí tenemos las ventas del consumo en este sector y vemos las ventas online de los consumidores chinos. Incluso durante el primer semestre del año hasta la fecha, si tenemos en cuenta todo el cierre y confinamiento que vivimos a partir de la primera mitad, hemos vivido un aumento de las ventas online del 10% en términos anualizados. Hemos visto muchas de las empresas online que han vuelto a niveles previos. CTO y FX Express también han vuelto a sus objetivos de volúmenes con aumento del 30% en términos anualizados. Pero el cambio online no solo se ancla en esta estrategia, es una estrategia a largo plazo. Muchas de las compañías dicen que tienen su foco principalmente en el negocio electrónico, invirtiendo en distintas estrategias de producto para reaccionar con respecto a este cambio estructural. Cuando hablamos de lo online, la economía de los servicios está siendo superior al crecimiento de los bienes físicos en la educación, las fintech, el sector sanitario. Se está viviendo un cambio a lo online. Otra tendencia estructural que estamos viendo este año en contacto es que la clase mediada se centra en la calidad. Como vemos en esta gráfica, la mayor preocupación que tienen los consumidores de clase media se centra en la calidad. Siempre se centran otros en las zonas rurales, en los precios. Desde el punto de vista demográfico, en China hay comportamientos muy dispares. Es un país enorme con respecto a la calidad. También tenemos en cuenta la preemunización, no solo en materiales o productos, sino también los servicios al cliente, el branding, el marketing. Una compañía que lo hace de una forma soberbia es el mayor fabricante de soja. En cuanto a los ingredientes, no se puede sustituir por otro tipo de fuente, la salsa de soja. Es como un consumo básico. Pero esta compañía tiene desde el precio más básico a la gama más premium. Y su dominancia auténtica se puede ver en todos los sectores. Lo vemos en esta marca y en otras muchas. Otra tendencia que hemos observado. El foco en la calidad, el orgullo nacional, pero también las marcas locales en cuanto a la dominación. Desde el punto de vista de la cuota de mercado. Los consumidores chinos cada vez tienen mayor riqueza, tienen mayor educación, mayor confianza por su cultura. Por eso se ve reforzado por las marcas. Pasa en la comida, las bebidas, en los coches. Evidentemente hay cierta carencia por los automóviles alemanes, pero se empiezan a comprar otros automóviles chinos. Porque lo van percibiendo como coches de calidad, pero a un precio asequible. Entonces ha habido un gran cambio del Made in China diseñado y creado en China. Incluso cuando nos fijamos en JMBY, en el mercado de la moda, es como un máximo duty. Que utiliza la innovación, entienden a los clientes para ir alcanzando mayor cuota de mercado. Incluso cuando estamos viviendo esa tormenta. Cuando nos fijamos en el perfil demográfico, hay una compañía que se llama Bilibili. Y entonces la respuesta mayor la vieron en YouTube. Es el YouTube de China para una generación. Entonces nuestro trader en Shanghái me dice, no tienes tú ni idea, Catherine, porque no estás en el rango de edad. Pero tienen cierto atractivo. Tienes que hacer una encuesta de 500 preguntas, una especie de test o examen para poder ser miembro de Bilibili. La media es de 25 años. Y muchas veces los otros traders nos lo han comentado. También tenemos otras marcas, como Meituan, locales, que tienen una cuota de mercado ingente. Hacen venta de cupones, envío de comida a domicilio. Y ahora están utilizando sus coches autónomos para entregar la comida. Y esto es especialmente vigente e importante en la edad del COVID. Obviamente puedes comprar tus productos tradicionales. Me encanta esta imagen. Utiliza una gran tecnología de pagos, un código QR. Pero esta es una tienda callejera en Pekín. Y es así como está vendiendo los productos a sus consumidores. Tanto sean los productos tradicionales o las marcas de moda local, que muestran distintas colecciones en Nueva York, en París, en las Fashion Weeks. Realmente esto es lo que muestra el consumo chino. Y pronto veremos que estas marcas domésticas empiezan a apoderarse del mercado doméstico y empiecen a recorrer el mundo. Muchísimas gracias por su atención. Catherine, por tu presentación. Muchísimas gracias. Bueno, lo primero, gracias por estar, de hecho, a estas horas con nosotros, porque en Hong Kong ya habéis cenado, estáis cerca de ir a dormir. Así que después de una larga jornada, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Déjame que recuerde a los espectadores que pueden hacer sus preguntas, ¿de acuerdo? Tienen la aplicación finez.com barra bios y ahí tenéis la opción del bocadillo y ahí podéis hacer las preguntas. Ya tenemos algunas, ahí las podéis votar también. Vamos a empezar con una de ellas. Voy a empezar con la última que acaba de llegar. Dice Catherine, dice, aunque la economía china esté progresando tanto, ¿no crees que existe una barrera comercial que los asiáticos ponen a los estadounidenses y a los europeos? Esto se refiere a los productos de China que se vayan de China, que sean exportados. A ver, supongo que para las empresas chinas, desde su perspectiva, el mercado local es tan enorme que desde el punto de vista de la estrategia de negocio tienen que dominar ese espacio. Entonces, por ejemplo, Balibar o Tencent o incluso Bytexance que se ha metido, que acaba de comprar TikTok, se centran en la penetración china. Pero sí, de nuevo, estas empresas están ahora haciendo actividades de fusión y están haciendo otro tipo de acciones en la región, vendiendo sus productos en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. Y el problema que vamos a ver seguramente será que, por ejemplo, digamos Apple frente a Huawei o Amazon frente a Alibaba. En un momento dado vamos a ver países o las empresas dentro de esos países compitiendo para conseguir su parte del mercado global. Pero ahora mismo estamos… El presidente está hablando de esto. Es lo que llamamos la circulación de joyas, por así decirlo. Primero, tenemos que pensar en la salud de la economía doméstica y de los consumidores domésticos, pero al mismo tiempo somos conscientes de que no tiene que haber ningún tipo de disrupción en la cadena de suministro chino, porque creo que a largo plazo esas marcas chinas, como tienen ahora una mejor calidad, ahora van a ir mejorando su posición en cuanto a calidad y van a empezar a mandar sus productos al extranjero. Las compañías en las que invertís, el estado de ánimo, no solo respecto a la recuperación de la que has hablado, de la economía y respecto a la evolución del consumo, sino también sobre lo que está pasando en el resto del mundo, porque es verdad que, aunque mayoritariamente se enfoque en el mercado local, también tienen una parte del mercado internacional. ¿Cómo estáis viendo esa confianza del consumidor y del empresario? La verdad es que, cuando pensamos en el espíritu de emprendedores, tuve una cena con emprendedores, de hecho, hace nada, y equipos de gestión de patrimonio vi que había mucha colaboración, mucha colaboración dentro del mundo de emprendedores, no solamente en China, sino en toda la región, y yo creo que eso es muy saludable. El área de riesgo para China es más bien la que tiene que ver con exportación. Entonces, aunque los gobiernos chinos están centrando en el crecimiento y que ese crecimiento se dé por los sectores de servicios privados y consumo, no podemos dejar de lado la exportación, porque eso forma parte también del crecimiento que China va a haber. Y por el hecho de que hayamos visto una recuperación, ya sea en la fabricación o ya sea en la situación actual, el resto del mundo va a ver la misma tendencia de recuperación. Así que, de nuevo, ahí es donde se encuentra el riesgo. La demanda mundial no va a ser tan robusta como lo que hemos visto en China y por eso puede ser difícil para los exportadores. Muy interesante que es, ¿qué nos puedes decir acerca de los riesgos de mala contabilidad en empresas chinas? ¿Cuánto ha mejorado o no este aspecto? A ver, es interesante porque he mencionado que los consumidores se centran muchísimo en la calidad ahora y lo que estamos viendo también es que esto es un fenómeno global y en China también estamos empezando a centrarnos en mejorar la inversión sostenible, ya sea centrarse en el medioambiente, en la inversión social. Y yo diría que por toda la región Asia-Pacífico, en los últimos dos años han hecho muchísimos progresos y el país que más ha mejorado ha sido China. Y uno de los motivos es el siguiente. En 2018, en septiembre, vimos algunas revisiones en el Código de Gobierno Corporativo y, como ejemplo, todas las listas de empresas tienen que tener una política transparente y ahora los reguladores están realmente asegurándose de que haya transparencia y en contabilidad estamos viendo mejoras. No voy a decir que todas las empresas lo estén haciendo perfectamente, pero cuando hablamos con equipos de gestión, de dirección en todos los segmentos, ya sean empresas privadas o públicas, ya sean private equity, sí que están haciendo un esfuerzo para ser más transparentes y yo creo que es una mejora muy importante y es muy prometedor. ¿No están todavía las marcas chinas buscando ideas en las marcas occidentales y copiándolas para obtener productos a un precio más bajo? A ver, yo creo que ese periodo ya ha pasado. Creo que China ya no quiere ser el que copia y pega. Quieren ser la próxima generación de desarrolladores. Y esto, de nuevo, viene apoyado por el gobierno chino, ya sea a través de la estrategia 2025 o la estrategia de circulación de joyas. Como veis, a los gobernadores chinos les encanta tener nombres para todas sus políticas. Pero bueno, voy a darles otro ejemplo. Una empresa de moda que se llama Linning. Linning es muy conocida porque el presidente es un gimnasta muy conocido que se llama Linning. Seguramente le recuerdan. Era un señor que estuvo en el techo de la cúpula en las Olimpiadas Chinas. Bueno, Linning ha creado, él tiene una historia muy especial porque hace unos años él creó su propia marca que se llama China Lenning. Y lo que hace China Lenning es modernizar lo que Linning llevaba puesto cuando él era atleta olímpico. Y ha creado toda una línea de ropa de calle de muchísima calidad. Y entonces han pasado de la marca Linning a la nueva marca. Y no están copiando ni a Adidas ni a Nike, sino que están identificando la cultura china y la están modernizando y haciendo que tenga una mayor calidad. Y esta historia de progreso en la moda es algo que está ocurriendo en general. Es la identidad china. La identidad china se está ahora, se está transformando con una mejor calidad y no estamos copiando las marcas europeas. Muchísimas preguntas y no nos queda tiempo. Entonces te voy a hacer dos más y te pido que las respondas de manera muy breve para poder pasar al siguiente invitado. La primera es, ¿qué ha hecho China bien para estar en un paso más avanzado que no hemos hecho en el resto del mundo? ¿Qué crees tú? Respecto a la pandemia. Pues yo voy a decir que es una cuestión de trazabilidad y monitorización y actuar muy rápido. Incluso en marzo, cuando los trabajadores de fábrica empezaron a trabajar de nuevo, hubo una monitorización muy estricta. Porque si teníamos a lo mejor un objetivo de 80-90% a finales de marzo, veíamos que los trabajadores no se infectaban. Y yo creo que primero era llevar la mascarilla, lavarse bien las manos. Supongo que las medidas que se establecieron ayudaron a contener la propagación. Pero de nuevo, he de decir que todavía no han abierto sus fronteras. Y entonces por eso a lo mejor también estamos viendo mucho éxito en el país. Hemos hablado de la oportunidad de inversión, pero en cuanto a valoración, ¿cómo está el mercado chino? ¿Cómo están las empresas chinas enfocadas al consumo? ¿Todavía queda ahí alguna oportunidad? Te pido que la respondas brevemente, por favor. Creo que hay todavía muchísimas posibilidades de crecimiento, sobre todo para estas marcas innovadoras de alta calidad que están empezando a entender sus clientes. Y el riesgo, obviamente, es los múltiplos en estas áreas, biotech, big tech. Entonces tenemos una situación que estamos viendo también en Estados Unidos. Y el otro problema es la intensidad competitiva, que es enorme. Sí, obviamente hay mucha demanda de productos. Y ya lo he mencionado que hay muchísimas marcas que se están lanzando al mercado. Pero hay que entender realmente la estrategia de las empresas, asegurándonos de que pueden mantener su cuota de mercado o aumentarla. Eso es clave. Es estupendo para los consumidores, pero para los inversores tenemos que ser conscientes de esa competencia tan intensa. Por tu tiempo, Caterin, ha sido un placer charlar contigo. Gracias por estar a estas horas en directo, porque fíjate, en España son las 5 y 2, pero allí prácticamente os vais ya a dormir. Así que muchísimas gracias por tu tiempo.